Diseñamos un portal para ver, que se fue el segundo paso, para ver quiénes estaban interesados y cumplían con estas características, un portal que desde el día martes se habilitó y que cualquier persona registrada en el Seguro Social, cualquier persona con un registro patronal, es decir, cualquier empresario de los cerca de millón de registros que tiene el IMSS, podía ingresar con su RFC para ver si era susceptible a este beneficio. Es a partir del día de hoy que, en coordinación con la Secretaría de Economía, habilitamos el siguiente paso, esto es un segundo registro con más datos. ¿Cuáles son estos datos? El nombre, desde luego, la CURP, la dirección, un teléfono y la institución financiera a la que quieren recibir estos recursos, es decir, la cuenta, la clave, para que entonces sean ellos que nos digan a dónde quieren que se les deposite. Quisiera, si me lo permiten, hacer un poco un recorrido de cómo funciona este procedimiento. Pueden pasar a la siguiente. Se ingresa a la página del Seguro Social, IMSS.gov.mx y se identifica el acceso directo en el sitio donde dice Apoyo a Patrones Solidarios. Al ingresar a ese sitio se debe de autentificar y proporcionar esta información que se indica, el nombre, como mencionaba, la CURP, el RFC, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, la clave interbancaria de la cuenta en donde solicita que sea depositado el apoyo y el nombre, desde luego, de la institución financiera. Ya que es calificada su solicitud, entonces se proporciona la información y se emite una carta de autorización. Este apoyo económico será depositado sin necesidad de ninguna garantía, es decir, los 25 mil pesos no se solicita ninguna garantía y a partir del cuarto mes, una vez que es depositado, es a partir del cuarto mes en donde se empiezan a pagar estos intereses. ¡Gracias!